que sigue siendo el tema número uno para mí el tema amén de otros múltiples problemas que hay en el país nosotros creemos de verdad permíteme estoy probando micrófono allí que este sigue siendo el tema de los venezolanos el tema del hambre cuando uno migra evidentemente que hambre uno no pasa o sea a pesar de todas las circunstancias difíciles en las que atraviesa la migración estoy haciendo estoy preparando un material de todo lo que los venezolanos hacen en los eeuu y uno se queda realmente asombrado de los trabajos y me imagino que también en perú en chile y me he enterado de algunas historias pero fíjense hay comida al menos comen es más con dolor tengo que decirles con mucho dolor porque yo tengo familia en venezuela y muchos se la ven muy dura para comer y saben que da dolor aquí hemos tenido que votar galones de leche porque se puso mala porque no nos las tomamos y vale una tontería o sea es una de las cosas que más le pega uno no se come en felicidad ni se está en felicidad uno sabiendo que tiene familia que la está pasando tan mal en nuestro país desde el punto de vista familiar evidentemente que quizás allá está en unidad y la unidad permite soportar ese y otros temas pero realmente la situación de venezuela de hambre es muy fuerte es muy fuerte creo que el tema económico sigue siendo el tema de los venezolanos como sobrevivir a esa crisis yo tengo amigos familias que comen una vez al día aquí no lo valoramos en el exterior no lo valoramos porque mal que bien la gente come y come bien pero en venezuela hay gente que come una vez al día si es que come si es que come mientras que usted ve los precios en dólares pero se obtiene mucho más fácil por el trabajo a pesar de lo difícil que es trabajar en el exterior sobre todo cuando eres indocumentado ilegal inmigrante etcétera no hablas el idioma a pesar de eso es mucho más económico mientras que en venezuela yo les quiero mostrar en el programa de hoy que les quiero mostrar este drama de este trabajador su manera de contar las cosas quizás usted la pueda objetar quizás fue demasiado dramático para mucho pero hay que ver lo que se siente lo que se sufre uno al saber que tiene una madre un padre pasando hambre al saber que tú tienes familia y tú no puedes ayudarla tú no le puedes usar porque llega un momento en venezuela que o comen tus hijos o come tu o sea es una situación de verdad difícil el hambre sigue siendo el gran problema de la venezuela actual para muchos un problema económico para muchos un problema político pero lo cierto los hechos hablan de que el hambre la carencia la necesidad sigue siendo el tema número uno en venezuela vean este testimonio escuchen este testimonio pero que se oiga bien para que ustedes saquen sus conclusiones este drama repito es no sólo de él de muchos porque maduro no se va porque no entrega si no pudo no pudieron 23 años de destrucción de la patria y miren cómo estallan allí los trabajadores de la salud licenciados todos no tienen cómo llevarle comida a los padres a los hijos el drama de venezuela ese sigue siendo el drama de venezuela lo que está contando él es el drama no hay comida no hay cómo llevarles medicinas no hay cómo asistir saben que es difícil para un padre ver que los hijos te pidan comida y tú no tenga de verdad que debe ser muy doloroso eso ahora él le hace el reclamo a nicolás yo creo que nicolás debe ir del poder si tuviera un ápice de moral renunciaría y se fuera como hay militares que sostienen un país así con esa injusticia pero es que también hay líderes de la oposición en la crítica que le hace a maduro por eso dicen ahí viene monar también se la hago yo a los líderes de la oposición líderes de la oposición que no sienten ni padecen lo que el ciudadano común si tú no has vivido una situación de esa por supuesto pierdes moral para reclamar para representar pero es que ni siquiera yo puedo entender que un líder de la oposición no sufra lo que padece este hombre pero es que tampoco hacen bien este es hombre y está restiado salió así le haga lo que sea los colectivos así de esto lo debería hacer nuestros líderes opositores o sea el que se llame líder yo no yo no soy líder ni en mi casa porque en mi casa manda mi mujer pero los que se llaman líder porque empiezan por ahí los payasos tú que estás haciendo y tú que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer yo soy un medio de comunicación y estoy denunciando antes de los payasos que comienzan siempre por allí yo no tengo vocación de líder ni quiero ser líder ni quiero ser diputado ni nada de eso que yo pasé por allí pero los que quieren ser líderes están en el exterior dándose la dolce vita muchos o están dentro de venezuela en islas ellos no sufren ni padecen lo que este hombre pero yo no le estoy pidiendo que sufran y padezcan lo de este hombre lo estoy diciendo que salgan a hacer la voz de estos hombres y de estas mujeres eso es lo que pasa el drama es el hambre la comida la necesidad el drama es tener tener una dictadura que en 23 años ha destruido el país pero también tener una oposición disque oposición falsa oposición que en 23 años no ha podido con esta dictadura entonces yo sé guaidó no pasa el hambre que pasa este hombre ni la necesidad de su familia se fue al exterior de su hermano su padre su madre su esposa no va a parir en el en el en el perez carreño y lo mismo los demás líderes de la oposición entonces a veces hay que hacer un análisis empático hay que ponerse un poco en los pies de personas como este señor que ni sé quién es para entender el drama de venezuela y yo le llamo la atención a los países que apoyan unos a maduro y otros a guaidó revisen esos apoyos revisen porque están perdiendo esos apoyos esos apoyos son falsos o falsos en el sentido de que no están representando al que tiene que representar el pueblo de venezuela la verdad verdadera y caiga quien caiga lo digo es que el pueblo de venezuela no tiene quien lo represente no lo tiene no tenemos liderazgo no tenemos como siempre no tenemos dirigencia el pueblo está por encima de eso dirigencia el pueblo está por encima de la misma mesa y dice que la gente lo dice que la gente lo dice